Están todavía algunos pendientes de invasiones de tierras a particulares, pero estos evidentemente tendrán que atenderlos otro índole de gobierno, como es el gobierno del Estado, pero todos aquellos derivados de acciones agrarias han sido finiquitados en este sexenio. Con esto, el proceso de regularización, el proceso de reparto de la tierra ha sido concluido y hoy el nuevo gobierno que empezará a partir del 1 de diciembre podrá contar con una nueva etapa que consistirá en la de la producción, en la de incentivar a través de proyectos productivos el campo que hoy en Veracruz ya se encuentra regularizado.